Han sido 23 actuaciones las que se han desarrollado durante estos meses de verano por parte de la Concejalía de Educación con un presupuesto que está aproximado en 420.000 euros teniendo en cuenta también la aportación de 70.000 euros que ha hecho la comunidad autónoma para el ascensor del Colegio San Isidro de Santa Florentina que es precisamente una de las actuaciones que se está terminando esta semana pero en concreto las 23 actuaciones que eran prioritarias se han finalizado y lógicamente yo quiero agradecer el esfuerzo por parte de todos los técnicos que han estado como digo tanto por la empresa que ha tenido que hacer las obras como por parte de los técnicos de la Concejalía que han tenido que correr como siempre para poder realizar esas actuaciones en tiempo y forma y hoy como bien se ha dicho estamos en el centro educativo de Luis Vives del Albujón donde eran prioritarias las actuaciones Las actuaciones han sido la renovación de los aseos en uno de los pabellones que tenemos en el colegio y también los vestuarios por fuera que tenemos exteriores en el centro todo esto mejora la calidad de los alumnos a la hora de respetar los espacios que tenemos si los espacios están bien cuidados los alumnos los respetan mejor y es muy importante entonces estamos muy contentos con la actuación que está realizando el Ayuntamiento en el colegio Dos actuaciones que eran importantes que se han sumado también a las labores que suele realizar la Junta Vecinal también de mejoras aquí Por ejemplo aquí en el Albujón hemos mejorado lo que es la basamenta del toldo que se instaló para el Plan Sombra como también la reposición de mobiliario urbano En materia educativa de mantenimiento, de renovación, de mejoras en los centros educativos estamos priorizando muchas actuaciones desde la Navidad pasada y hasta el próximo año 2025 Si sumamos las actuaciones que hicimos la Navidad pasada que fue una actuación extraordinaria de un millón de euros más el contrato que tenemos actualmente en vigor de 780.000 euros en actuaciones de mantenimiento, renovación, para mejorar la calidad de los centros educativos pues estamos hablando de cerca de dos millones de euros entre estos dos años hasta alcanzar el año 2025 en mejoras en nuestros centros que creemos que es fundamental Y también les puedo adelantar que estamos ya trabajando en la ampliación de este contrato de mantenimiento Actualmente es una partida de 780.000 euros pero la vamos a incrementar a 1.100.000 euros para mejorar el mantenimiento pero para ir un poquito más allá en otras actuaciones que son prioritarias y que nos han venido demandando como son los espacios de sombraje en los centros educativos y como son también las actuaciones de renovación en las pistas deportivas Aquí están en muy buenas condiciones pero hay otros centros que necesitan esa renovación de las pistas deportivas y también van a ir incluidas en ese contrato que vamos a incrementar en un 41% para seguir ofreciendo instalaciones educativas de calidad a todos los jóvenes que estudian en nuestros centros